Tus prioridades ya son una realidad. Ahora el módulo Istahuacán del Río ya cuenta con lockers en sus instalaciones, para que las y los estudiantes tengan un lugar seguro donde dejar sus pertenencias. En la UDG queremos que tu prepa sea el mejor lugar para seguir aprendiendo. Prioridades. Universidad de Guadalajara.